No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. La experiencia de los años, la maldad, los desengaños, tal vez el amor cuando llegue al fin. Nos pase desapercibidos, buscar afinidad y comprensión, eso sí es tan grama. Buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón, no es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar. Buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón, no es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. Psicología, mamita, eso no se debe en la bodega de la esquina, lo mismo por la noche y por la mañana que por el día, hay que tener psicología, mamá. Psicología, sí, psicología, psicología, mamá.